¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña ¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña La caribeña Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4551 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Les contamos que Supergiros llegó el año a pagar el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros Masecano o tu vendedor de confianza y disfruta del 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado por Edu Suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 3987. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en frentes. Encuéntralos en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autorizado por Colfuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 7. En la segunda balota tenemos el número 2. En la tercera balota tenemos el número 0. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 7. 7207. 7207 es el número ganador de esta tarde 5 de febrero del 2022. 227. 227. 227. 227. 227. 227. 227.